En las calles, nuestra sociedad autónoma y las organizaciones que compartimos esta mirada sobre este acuerdo con el FMI, partimos de una consigna que aparentemente es eso, pero no tiene una profundidad, que decimos que las estafas no se pagan. Lo que ha ocurrido con este acuerdo es una imposición del FMI, como lo planteamos en el Congreso, como lo planteamos en el Senado, y hubo otros caminos, y hay otros caminos para recorrer. Lo que se hace con esto es blanquear la deuda de Macri y, por supuesto, en este acuerdo, independientemente de que no figuren los títulos de reforma laboral o reforma previsional, en la práctica y lo que se desprende va a caer el ajuste sobre los trabajadores y trabajadoras. Esto, más que un acuerdo, es un gran económico del FMI, es una gran financiación. Por eso es que hemos presentado una propuesta alternativa, se la presentamos a autoridades de la Cámara de Diputados, ayer se la presentamos a autoridades del Senado, lamentablemente, además para garantizar que se cuestione legalmente a los funcionarios del Macribo que hicieron esta estafa al país, y a los funcionarios y al propio Fondo Monetario Internacional que violó sus propias normas. Y lamentablemente, una estrategia del Ministro Guzmán, de dos años de negociar pagando, se vaciaron las arcas del Banco Central, y el Fondo Monetario Internacional no dio una sola concesión de los pedidos que hizo el gobierno argentino. La estrategia de Guzmán fracasó, y por eso que nosotros estamos planteando una estrategia distinta. Han ido a un acuerdo muy perjudicial, y nosotros no vamos a dejar de luchar hasta echar al Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Vamos a acompañar hoy esta protesta por el tratamiento en el Senado de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya cuenta con media sanción, lamentablemente, de diputados, jornadas en las que también nos encontraron en la calle, desde el movimiento de mujeres, con nuestras organizaciones de la central, con docentes estatales, con todos los sectores de la central, para decirle que la deuda se paga, pero las estafas no. Tratando de que el gobierno, parte del gobierno, nos pueda escuchar, pueda escuchar nuestras propuestas, porque entendemos que hay mejores propuestas y mejores operadoras propuestas para poder acordar con el Fondo Monetario, porque entendemos nosotros que la deuda es primero con el pueblo. Tenemos esta jornada porque no estamos de acuerdo con el acuerdo que firma el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Creemos que va a traer más ajuste, más sufrimiento para el pueblo, y que además vamos a pagar los más pobres esta estafa que hizo el gobierno de Macri, que en realidad es el que la tiene que pagar. Nosotros queremos que se investigue y que paguen los que la fugaron. O sea, el Macri con sus secuaces, Nicolás Caputo y otros secuaces que han fugado esta deuda para llenarse los bolsillos a costilla de nuestro pueblo.